... Por parte del Ayuntamiento de Alcañiz se ha montado una especie de concienciación de la ciudadanía a través de las redes sociales para que todos los ciudadanos sepan que hoy vamos a montar este dispositivo, ¿vale? A través de las redes sociales del Ayuntamiento y a través de los medios de comunicación social a través de nosotros pues la mayoría de ciudadanía sabe que hoy vamos a montar un dispositivo desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, ¿vale? Entonces, en primer lugar lo que hemos hecho es una labor de prevención, ¿vale? Para que la gente sepa que vamos a estar. Y luego lo que hemos montado es un dispositivo, un amplio dispositivo con patrullas de policía local, de Guardia Civil, de la OSECIS, de la Comandancia de Teruel y de Tráfico de Alcañiz, apoyados con un dron que desde el aire nos irá informando si en algún sitio encontramos grupos de personas de más de cuatro personas y, bueno, pues intentar desde el aire tener un control de la situación y luego en tierra con todas las patrullas que tenemos aquí, tanto policía local como Guardia Civil, pues intentar cubrir las incidencias que puedan surgir. Ahora estamos procediendo a parar un vehículo para hacer su identificación y veremos cómo los dos compañeros que tenemos aquí detrás dan protección y el que está en primera línea le está diciendo que abra la ventanilla, lo justo para poder comunicarse con él por las medidas de seguridad del COVID. Si tuviéramos que pedir alguna documentación o coger alguna documentación, lo que teníamos que hacer es o bien pedírselo a través de la ventanilla sin tocarla a nosotros o bien a través de parabrisas delantero. En caso de que algún documento que recibieramos del ciudadano no nos diera veracidad o teníamos dudas sobre su legalidad, lo que haríamos sería limpiarnos las manos con gel hidroalcohólico antes de proceder a coger el documento, limpiar el propio documento, hacer las comprobaciones necesarias y posteriormente delante del ciudadano pues volveríamos a limpiarnos las manos con gel y el documento para que el ciudadano sepa en todo momento que el documento que se ha recogido está higienizado y libre de ningún peligro. ¿Qué es lo que se mira? Primero que estamos en cierre del perimetral, que sean de Alcañiz, ¿qué es lo que se busca? Sí, se puede ver si se dirigen a alguna zona de masico, si van a salir de la zona perimetral de Alcañiz, el tipo de documentación que lleve, si lleva permiso de conducir o no, la persona que va al lado, si son familias o no, en fin, si son familias sabemos que no es necesario llevar la mascarilla del interior del vehículo y si no son convivientes sí, en fin, se pueden mirar muchísimas cosas. De momento lo que parece ser es que todos los vehículos que hemos parado hasta ahora no lo estamos viendo, estamos viendo que son gente normal, que no parece que vayan a montar ninguna fiesta ni ninguna reunión en ningún masico, es lo que parece, luego habrá que ver, ahora mismo tenemos el tren en el aire, tampoco hemos recibido ninguna información, por lo tanto entendemos que hasta este momento está siendo todo muy tranquilo y esperemos que siga todo tranquilo, claro. ¡Gracias!